Esto no es una denuncia política, esto no es una tarima política, esto es un acto de necesidad humana. Páguenle la pensión a las personas de la tercera edad que necesitan alimentarse, que necesitan comer, que tienen que comprar medicina y que necesitan dignificar su día a día. Ni con los 2.000 bolívares que se les engañó, ni con los 8.000 bolívares que se les prometió, ninguna familia venezolana alcanza a comer ni siquiera una semana. Entonces vamos a ponernos nosotros la mano en el corazón y hagamos un acto de justicia social con las personas de la tercera edad que hoy están padeciendo porque no tienen ni siquiera cómo llevar una arepa a la mesa de su familia. Muy lamentable que la población venezolana que apuesta a este país se tenga que encontrar todos los días con estas decepciones donde el hambre y la miseria siguen siendo el día a día de los venezolanos.